Buenos días, amigos del push de la mañana. Buenos días. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Estamos ya a mitad de abril. Llegamos. Este año va a las millas. Yo no sé si ustedes lo ven como yo. Estamos conectados. Buenos días a Raquel Viviana Braña con su cafecito. Buenos días a Vilmari. Buenos días a Joerna. Mariano, ¿cómo que no hay sonido? ¿No hay sonido? ¿Se oye? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Yo escucho perfectamente. No sé ustedes. Mariano, ¿cómo que no se escucha? Deja de molestar que después me pongo nerviosa yo aquí y yo sé que se escucha porque veo el cosito verde moviéndose, como modulando. Buenos días. Mira, Yadira dijo otra cosa que no sean los ojitos. Buenos días. Gracias por estar aquí una vez más en el push de la mañana. Gracias por sintonizar. Hoy ya tenemos mucha información para ustedes. Hoy va a ser un programa, ¿verdad? Con invitados que ustedes aquí. Yo termino peinándome siempre frente de ustedes. Increíble. Miren, hoy tenemos al secretario del trabajo. Ustedes saben que ayer el secretario del trabajo hizo una conferencia conjunta, ¿verdad? Al revés. La Fiscalía Federal hizo una conferencia de prensa conjuntamente con el secretario del trabajo. El secretario del trabajo, el FBI, el IRS, etcétera, etcétera, el Seguro Social. Ustedes saben que el secretario del trabajo, Carlos Rivera Santiago, aquí mismo en el push de la mañana había anticipado que hay mucho, mucho fraude con relación al PUA y aquí, aquí mismo había anticipado que habían investigaciones en proceso. Ustedes saben que ayer hubo el arresto de 13 personas con relación a esto, pero incluyendo un empleado del correo postal que se hizo pasar por barbero, como un barbero afectado por el PUA y así muchas, así otras decenas de personas. Ustedes saben también que este no es el final de este proceso, el final no se ve cercano. El mismo secretario del trabajo ha dicho en innumerables ocasiones que son miles, miles los casos de el PUA. Así que esa entrevista la vamos a tener en breve y agradezco que el secretario del trabajo esté disponible para hablar con nosotros porque hay otras cosas que están pasando en el departamento del trabajo y yo creo que ustedes siguen teniendo muchas dudas y muchas dificultades para comprender por qué hay mucha gente de ustedes que todavía no ha recibido los beneficios del desempleo porque la plataforma todavía no está lista para la extensión esa que se aprobó federal de las semanas adicionales del desempleo para hasta septiembre. Eso todavía no está disponible, esa plataforma para solicitarlo y sé que hay mucha gente que ha estado pendiente a eso. Además, quería hablar con usted. Esta entrevista la vamos a tener a las siete y cuarto, en breves minutos. También un poquito más adelante durante el programa vamos a tener a representantes del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Hay una serie de iniciativas que se van a estar llevando a cabo con organizaciones como Azores para hacer ferias de empleo. El problema de escasez de trabajadores todavía es muy complicado. En Puerto Rico yo verdaderamente sí hay mucha gente que lo atribuye al asunto de que están recibiendo ayudas pandémicas, el desempleo, el PUA, etcétera. Yo verdaderamente pienso que sí hay una gente que corresponde a ese grupo, que mucha gente ha insistido en llamarle vago. Yo no puedo, no me siento en libertad de hacer eso porque donde quiera se cuecen a la gente. Y eso hay gente que puede trabajar y no quiere. Eso es una realidad. Pero también hay gente que simplemente no puede trabajar, no puede trabajar. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar de eso. Mientras el secretario del trabajo llega, quiero un poco hablarles de algo que estuvo bastante repetido, bastante visto ayer aquí en nuestra página de Noticel, que fue esa transmisión de la vista en el caso de Jensen Medina. Esa vista ha sido sumamente interesante, un poquito engorrosa en la medida en que el abogado Gordon lleva el testimonio casi segundo a segundo. Es como es como dificilísimo poder seguir ese testimonio. Sin embargo, creo que tenemos, ¿verdad? Una noción clara de lo que persigue. Y es verdad, desde mi punto de vista, un poco confundir al testigo, que de hecho ha caído en varias contradicciones o en falta de recuerdo. Así que un poco la idea de Gordon es que caiga en contradicciones el testigo, ¿verdad? Y hacer caer, hacer ver la duda razonable que se busca en estos casos. Me parece que va a ser bien difícil luchar contra ese video que lo muestra él disparando. Pero también hay diferentes modalidades de asesinato. Así que yo creo que lo que estamos tratando de bajar es de un primer grado, etcétera. Vamos a ver a dónde llega el caso. Se renueve el 27 de abril y luego hay todo un calendario hasta el mes de julio. Ayer la fiscalía estuvo diciendo que necesitaban solamente tiempo hasta junio. Sin embargo, los abogados de la defensa pidieron que se agregaran fechas hasta julio. Así que se hicieron fechas hasta julio de modo que el caso de Jensen Medina va a estar ahí. Tiene una pequeña pausa hasta el 27 de abril y luego vuelve en mayo y va a estar por lo menos tres meses viéndose. Los que me preguntan dónde está el café, aquí está el café. Amigos, en tres minutitos vamos a tener al secretario del trabajo. Pero antes de eso, antes de que él entre, les voy a dar un poco de contexto de cuál es la situación por la cual estamos teniendo esta entrevista. Y quiero, por favor, que vean conmigo este pequeño video. Denme un segundito. Ustedes saben que yo problemas técnicos y jueves 8 de abril, un gran jurado federal emitió 11 acusaciones contra 12 personas por participar en esquemas para defraudar el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Los acusados llenaron solicitudes fraudulentas para obtener los beneficios del seguro de desempleo, incluyendo los beneficios de asistencia por desempleo pandémico. Diez acusaciones imputan a nueve personas el robo de propiedad, dinero del gobierno y fraude postal. Los acusados participaron en una conducta engañosa diseñada para obtener de manera fragulenta varios cheques de desempleo del Departamento de Trabajo mediante el uso de números de social, números de seguro social falsos. Millicent Martínez Medina imputada en ocho denuncias con ocho coacusados, además de enfrentar una acusación individual en su contra. En total, Martínez Medina enfrenta nueve cargos por robo de dinero federal, treinta y tres cargos por fraude postal, nueve cargos por mal uso de seguro social y dos cargos por robo de identidad agravada. Recibió cincuenta y cuatro mil ocho ciento ochocientos setenta dólares mediante el esquema de fraude. Pero también de cara al futuro para reducir que ocurran estos estos eventos. Yo creo que el Departamento de Trabajo como nuestra agencia ha ido robusteciendo los procesos y la tecnología dentro de nuestras agencias para evitar el riesgo de esto. Pero al final del día es importante apelar a ese sentido de responsabilidad social y que las personas elegibles sean los que participen de estos de estos procesos de solicitud. No es tan solo la pérdida de fondos públicos, que es importantísimo, pero también cuántas vidas de sus pares estos potenciales delincuentes afectaron a nuestros puertorriqueños y a la operación del gobierno. Así que digo con el compromiso. Ahí lo tenemos. Vamos a sacar esto de aquí. Bueno, vamos a de inmediato a agregar a nuestra conversación al secretario del trabajo, al licenciado Carlos Rivera Santiago. Buenos días, licenciado. Buenos días. Gracias por la oportunidad nuevamente. Siempre un privilegio estar contigo y las personas que te siguen. Gracias por 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 acompañarnos esta mañana. Secretario, usted siempre había sido bien claro con relación a los casos del PUA. De hecho, aquí mismo en el Pulse de la Mañana de Noticier nos había anticipado que había investigaciones tanto en el orden federal como estatal. Se produjeron los primeros arrestos federales y mi pregunta es si usted vislumbra que serán los últimos. No, definitivamente, lamentablemente este es el comienzo de lo que venimos, que yo creo que esto no debe tomar de sorpresa a nadie. Yo lo he mencionado en todas las entrevistas, en todos los medios de comunicación. Yo creo que yo llevo desde en esta situación, indicándolo a los medios desde julio aproximadamente, tan pronto llegué de secretario. Eso fue lo primero que comencé a anunciar y lo hacía con un solo propósito. Primero, pues para que las personas que estaban cometiendo estas situaciones o estas infracciones a la ley, pues descontinuaran esa conducta. Y ya se han hecho múltiples referidos y lamentablemente se continúan haciendo múltiples referidos casi de forma diaria. Y como pueden ver, las acusaciones son de desempleo y de PUA. Son de ambas, de ambos programas. Así que se hablaba mayormente de PUA en los medios, pero hay fraude en desempleo. Y yo he indicado que hay sobre 21.000 casos de sector privado donde precisamente hay patronos objetando los cargos o que esas personas están recibiendo desempleo, indicando que esas personas estuvieron cobrando salario en todo momento y que no, y que recibieron también el beneficio. Sabemos, sabemos que todas estas solicitudes son bajo juramento. Toda la información que somete el ciudadano ahí lo somete bajo juramento y se la percibe precisamente de que si miente o da la información incorrecta, está sujeto a sanciones civiles y criminales a nivel estatal y federal. Y ayer fue el primer grupo precisamente sobre esa situación. En el caso que usted menciona del desempleo, son personas privadas cuyos patronos confirman a través de los sistemas de ustedes que han continuado trabajando. Ese es el fraude. Correcto. Ese es un tipo de fraude. Porque lamentablemente hay distintos esquemas de fraude. Pero sí, ese es un esquema de fraude en el cual empleados que los patronos reportan que están activos, nosotros tenemos obviamente los salarios de estas personas en el sistema. Así que una vez el patrón nos notifica, nos certifica que ellos han estado trabajando y cobrando, nosotros verificamos en el sistema, verificamos obviamente las solicitudes y al ver esa situación, pues si la persona mintió, ciertamente mintió, pues entonces puede haber un referido a las autoridades estatales y federales. Secretario, ahí usted, y usted lo sabe muy bien, que hay escasez de trabajadores en algunas áreas. Me pregunto si como parte de ese fraude al desempleo podría haber investigaciones sobre patronos. Que han empezado a pagar por debajo de la mesa ante la realidad de que sus empleados le han dicho yo no quiero volver porque yo estoy cobrando esto. Bueno, primeramente, si ese patrón que hace eso a la larga le va a salir más caro por dos razones. Uno, porque al pagar por debajo de la mesa le va a llegar a él una factura de precisamente unos cargos de desempleo, porque esa persona al reclamar el beneficio de desempleo, esos cargos se le cobran al patrono. Así que a la larga el fraude lo paga el patrono y le va a salir más caro, ese es uno. Y dos, ese patrono obviamente está promoviendo el trabajo ilegal. En ese sentido, pudiese ser lavado de dinero o evasión contributiva. Así que también pudiese estar configurándose algún otro tipo de delito y pudiese ser referido, además de violar las leyes laborales en Puerto Rico, por otro tipo de delito a nivel estatal. ¿Y se están investigando ese tipo de casos? Hay todo tipo de casos. Lamentablemente, en los casos de fraude hay de todo tipo, desde situaciones con empleados o reclamantes privados, situaciones con patronos. Así que hay de todo un poco, lamentablemente. Secretario, ¿cuántos casos de púa de fraude ya ustedes han identificado? Wow, lamentablemente son miles. No tengo un dato a la mano, pero son miles de casos. Ya habíamos mencionado anteriormente que en el caso de empleados públicos nada más eran aproximadamente, teníamos un grupo sobre 5.000 o 6.000. En el caso del sector privado teníamos sobre 21.000. Así que vamos viendo que, y eso es lo que hemos contabilizado, más se han hecho ya múltiples referidos, sobre 100 referidos a distintas agencias estatales o federales. Y cuando hablo de referidos, un referido puede tener 500 casos por una situación en particular. Así que lamentablemente son miles de casos. Secretario, usted tuvo en el Departamento del Trabajo gente que pidió púa, gente que trabajaba en el departamento y que pidió el púa. ¿Cuántos fueron y qué ha pasado con eso? Sí, mi memoria no me falla, creo que eran siete. En el caso de nosotros fueron destituidos. Inmediatamente nosotros identificamos eso, activamos el proceso de medidas disciplinarias, referimos, como decimos siempre, a las agencias pertinentes, pero internamente nosotros procedimos rápido a hacer el proceso de aplicar las medidas disciplinarias y fueron destituidos. En el caso de estos que fueron arrestados entre estos días, ¿se ha identificado que ha habido ayuda de empleados del Departamento del Trabajo internamente para este tipo de esquema? Al momento nosotros no tenemos identificado información que nos indique de ese tipo de empleados. No obstante, si hay información sobre eso que tenga la ciudadanía o alguien, el llamado es que nos los indiquen de manera confidencial. Pueden escribirnos a denunciasdesempleo, arobatrabajo.pr.gov, y aquella persona, sea funcionario del Departamento del Trabajo o no, que haya violado la ley, vamos a referirlo y tomar hasta las últimas consecuencias. Cuando nos ha sido notificado, como fue el caso de esos siete empleados, inmediatamente activamos el protocolo y fueron destituidos. Anoche lo escuché decir que una vez usted cambió la plataforma esta al FASPUA, hubo una reducción de como 200.000 solicitudes. Quiero que me explique bien cómo es eso, qué era lo que pasaba antes, qué fue lo que ocurrió y cuál es su explicación a que hayan 200.000 personas menos. Bueno, primeramente, previo a la plataforma de FASPUA, lo que se utilizaba era la plataforma tradicional de desempleo, que se le habían hecho como unos aditamentos para que las personas solicitaran también el programa de PUA. Había una serie, yo tenía una serie de preocupaciones con ese, cuando una vez llegó al departamento veo el área de seguridad de ese sistema y ciertamente de inmediato pues identifiqué que carecía de las medidas de seguridad necesarias. Así que nos movimos a lo que era FASPUA. En el caso de esa plataforma había aproximadamente entre 250.000 a 300.000 personas que ya estaban cobrando en ese momento, estamos hablando de junio, una vez yo llego, estaban cobrando esos beneficios. En agosto 28 o el 28 de agosto es que establecemos la nueva plataforma de FASPUA, que la gente migra de la vieja plataforma a la nueva. Una vez se migra, que le damos varios días para que la gente comience esa migración, el número al día de hoy que se ha mantenido han sido 100.000 personas, nada más, desde que pasan de una plataforma, a pesar de que habían 250.000 a 300.000, solamente hay 100.000 registrados. ¿Eso significa que hubo como 200.000 que pudieron inicialmente burlar al sistema? Eso puede ser una alternativa. Debemos recordar que el sistema nuevo de FASPUA valida con el departamento de Hacienda. Así que cuando la persona emite su información de cuánto gana, si alegadamente tiene un negocio, lo primero que vamos a hacer es validar con la base de datos del departamento de Hacienda y si la persona no tiene registro de comerciante, no tiene planilla erradicada, no tiene ingresos, pues nos va a levantar un red flag o una bandera roja sobre ese particular. Así que yo creo que fue un disuasivo para aquellas personas que estaban o en la economía subterránea o que de alguna manera no querían, ¿verdad? Quieran cometer fraude, pues dijeron no, yo no entro entonces a la plataforma porque voy a ser detectado. Así que fue un gran disuasivo. Secretario, los casos de los estudiantes del Colegio San Ignacio, todos esos casos, yo sé que hubo unos casos que se archivaron, pero se archivaron todos. La información que tengo, por lo menos públicamente, porque no he tenido nada, ninguna otra información, es que en el caso, lo mencionó creo que el propio secretario, en el caso del Colegio San Ignacio, entiendo que él indicó que había archivado todos los casos. Nosotros cumplimos, como siempre menciono, con referir a todas las autoridades estatales y federales, lo que nosotros entendemos que es comisión de delitos, ellos al final del día pues toman la determinación. Y también me parece que dijo que había estudiantes de escuelas públicas que habían solicitado también el POA. Sí, aquí había una gran cantidad de menores, de distintos menores de edad, de escuelas públicas, escuelas privadas, o sea, había de todo tipo de menores que habían reclamado a estas ayudas y también pues fueron referidos. ¿Y los de la escuela pública corrieron la misma suerte? No tengo la información, o por lo menos el Departamento de Justicia no se ha expresado sobre ese particular, habría que preguntarles a ellos si al final del camino van a proceder o no con la erradicación de cargo. Secretario, la plataforma para los 300 pesitos, ¿qué pasó? Está para el 20 de abril, que es lo que hemos mencionado, inclusive en nuestras redes sociales, posteamos creo que fue en el día de ayer, un breve resumen del estatus. Estamos manteniendo de manera diaria, hablando con, en este caso, con el contratista Evertech, dándole seguimiento a ellos con respecto a la plataforma. Sigue en pie para el 20 de abril, es la información. Nosotros estamos tratando de que sea antes del 20 de abril, ver de qué manera podemos comenzar un poco antes. No obstante, ya eso sería la semana que viene, así que lo que más he informado es que para el 20 de abril estas personas van a poder continuar reclamando, sería poder recargar retroactivo al 13 de marzo y van a recibir los 300 dólares adicionales. Una vez eso se dé, nosotros los vamos a estar anunciando. Debo señalar que hay personas que quizás se han adelantado y han comenzado a abrir casos nuevos. La recomendación es que no haga eso, porque como la programación no está lista, hay unas preguntas adicionales y les puede crear un punto controvertible. Que espere el anuncio. Espere el anuncio, espere las instrucciones, nosotros lo vamos a explicar, pero no se adelante a hacer cosas en el sistema porque no está listo. Le puede salir un punto controvertible y entonces se puede atrasar su situación en su caso. Secretario, si a una persona le llega una notificación de aprobación de beneficios, pero que tiene unos puntos controvertibles y esa persona pues no objeta esos puntos controvertibles. ¿Los cheques empiezan a llegar o tiene que hacer un procedimiento? No, si a la persona le dicen que se ha aprobado el beneficio por desempleo, primero para saber si tiene un punto controvertible, va a entrar al sistema, a la plataforma y le va a decir ahí si tiene algún punto controvertible. Lo que sí es importante es que una vez la persona reciba que es aprobado para el beneficio, no se quede ahí por la carta y nada más. Usted tiene que entrar al sistema y reclamar sus semanas. Muchas veces el ciudadano comete el error de que recibe la carta y piensa que eso es un pago automático y que le van a pagar toda la semana. El Departamento del Trabajo no tiene forma de saber los días particulares que usted no estuvo trabajando. Así que usted tiene que reclamar esa semana y señalo siempre, es importante indicar que toda la información, incluyendo esos días que usted menciona que no trabajó, es bajo juramento. Así que por eso es importante que la información esté correcta. O sea que la gente que me ha dicho me llegó la carta, no los objeté porque no quiero que se me detengan los beneficios y estoy disponible, estoy dispuesta a coger 200 pesos en vez de 600, que fue lo que me aprobaron. Todavía tienen que entrar al sistema y aceptarlo. Correcto. Las personas lo que pueden hacer es hacer las reclamas, siguen, reclaman sus semanas por decir algo. Le asignaron 140 y usted entiende que es más. Pues mire, usted siga reclamando, va a seguir recibiendo esos 140. Usted hace su proceso de apelación, se revisa el caso. Si por ejemplo se determina que son 200, pues se le paga retroactivo la diferencia a esa persona. Así que no deje de reclamar para que por lo menos vaya recibiendo esa cantidad y apele, obviamente. Secretario, le doy las gracias. Sé que está bien a jurado con esto de los casos y de las entrevistas que tiene que dar con relación a los arrestos federales. Le doy las gracias y le pido que nos mantenga informados, por favor, con relación a estos casos. Entiendo por último que hoy hay una feria de empleo. Sí, bueno, toda esta semana ha habido distintas ferias de empleo. Ayer fue una en el distrito de T-Mobile. Y sí, hay distintas ferias de empleo que se están dando. Los patrones están siendo sumamente agresivos en el sentido de dando incentivos de reclutamiento. Algunos de 300 dólares, 500 y hasta 1.200 dólares. Así que el llamado a la ciudadanía es que esté pendiente a nuestras redes sociales. Nosotros posteamos ahí las distintas ferias de empleo y estar pendiente a los medios de comunicación para que puedan acudir a estas oportunidades. ¿Van a seguir investigando? Sí, definitivo. Lo hemos dicho desde el día número uno. Todos los días hay una división de fraude donde tenemos también agentes de la policía y están constantemente investigando y todas las transacciones están registradas. Sabemos, ¿verdad? Todo esto está documentado. Así que tarde o temprano, si hay una situación ilegal, lo vamos a estar refiriendo. Y Heidali me pregunta, ¿las apelaciones no se hacen por teléfono, se hacen por internet? En el caso de FASPUA es todo por el internet y es bien importante. Tenemos demasiadas apelaciones donde muchas veces son personas que se les pidieron documentos, se les pasó el término de 14 días, que es el término que le dan para someterlo y por eso terminan en una apelación. Bien pendiente a esa notificación de esa plataforma y cuando le pidan un documento, súbalo y si usted lo sube inmediatamente a través de la plataforma, usted no va a tener problema. Estamos pendientes, secretario, a la plataforma del internet. Cualquier anuncio que tenga sobre eso, la gente aquí está, la gente me pregunta todo el tiempo por esos 30 pesitos adicionales, las cosas que estamos pasando no son fáciles y ahora con el repunte del COVID va a haber mucha más gente diciendo me quedo en casa. Así que gracias por su participación, gracias por siempre estar disponible. Siempre a la orden, te estaremos notificando y ciertamente continuaremos notificando a la ciudadanía sobre los adelantos. Gracias, hasta luego, que tenga buen día. Hasta luego, buen día. Fuerzo secretario del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, como saben, el licenciado ya nos ha anticipado que son muchos más los casos del asunto este del PUA y del desempleo y definitivamente van a haber más arrestos eventualmente. También nos dijo que dentro de esos casos de fraude estuvieron siete empleados del Departamento del Trabajo que una vez fueron identificados fueron destituidos de sus funciones y enviados y referidos a las autoridades. Hasta este momento, asegura él que no hay nada que les indique que ha habido ayuda o colaboración de parte de empleados internamente del Departamento del Trabajo para toda esta gente que comete el fraude, pero que, sin embargo, si usted tiene información, puede confidencialmente hacerla llegar para claramente referirlo. También nos habló, bueno, a Carrera, si no le gustó la entrevista, pues cambie, váyase a otra de esas que le gritan a la gente y le gustan muchísimo, pues váyase para allá. Los 21 mil, hay 21 mil personas a nivel privado, 21 mil personas que se investigan por fraude al púa, al púa no, al desempleo de manera privada. Y aquí hay dos vertientes. Está el empleado que ha seguido cobrando los beneficios del desempleo a pesar de que su patrono ha confirmado que está trabajando. Y número dos, que está el patrono que empieza a pagar por debajo de la mesa para no perder esa mano de obra que en muchas ocasiones pues es tan difícil y que ya se ha demostrado que es tan complicado no solamente de retener, sino de obtener. No puedo dedicarle 500 horas a los estudiantes porque ustedes saben que ya lo hemos hecho en muchísimas ocasiones en este programa y tenemos otros invitados en línea, pero también habló de los estudiantes del Colegio San Ignacio. No le consta a él porque él solamente los refiere, por eso no le hago preguntas más específicas porque tendría que tener yo entonces al Departamento de Justicia aquí en esta transmisión para que me dé los detalles. Él los refiere, pero no los procesa. La información que él tiene es que los estudiantes del Colegio San Ignacio se le archivaron esos casos igual que a muchos estudiantes de las escuelas públicas. ¿Cuál es el estatus de cada cual? Pues realmente es imposible de saber. Me parece sumamente relevante, sumamente importante el hecho de que nos dijo que empezaron, empezaron con 300.000 solicitudes del PUA bajo el sistema viejo, bajo el sistema anterior, la plataforma anterior, que era mucho más fácil. Cuando se complicó la plataforma, porque entonces la plataforma nueva exigía registro de comerciantes, se coordinaba, ¿verdad?, los registros con el Departamento de Hacienda. Ahí bajaron las solicitudes a 100.000. ¿Qué significa eso? Y él lo acepta en esta entrevista que acaba de tener con nosotros, que por lo menos, que es muy posible que al menos 200.000 personas hayan durante todo ese tiempo burlado el sistema del PUA. Así que por eso es que estamos viendo esta cantidad de arrestos en este caso. Y además de eso, el consejo, la recomendación de que si a usted le llega esa notificación del Departamento del Trabajo con que usted tiene unos puntos controvertibles, pero que cualifica para beneficios, recuerde gente que no puede dejar de terminar el proceso, tiene que entrar al sistema de internet y decir, ok, voy a seguir recibiendo esto que usted me aprobó, pero aquí le someto la apelación. No se quede con ese documento en la mano porque ese documento no significa que le va a llegar un cheque. Hay un proceso que todavía tiene que seguir, ¿ok? Creo que, que, ah, bueno, y obviamente nos habló de estas personas que están, estos patronos que están incluso recibiendo bonos de reclutamiento. de hecho, ayer hubo una feria de empleos en el distrito T-Mobile ahí del centro de convenciones y me dicen que estaban ofreciendo aproximadamente entre 320 dólares y 500 para que la gente, para que la gente de reclutamiento. Así que, a ese nivel hemos llegado y es importante que estén, estemos claros de las consecuencias que tienen el asunto de, de, de este del PUA y de las reclamaciones falsas. Amigos, como les prometí, como les prometí, tenemos una entrevista hoy con una funcionaria del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para hablarnos de, precisamente, de una feria de empleos que va a hacer el Departamento de Desarrollo Económico junto a D-DEC y para eso vamos, ahorita tenemos otros temas de las cosas que tenemos que hablar, pero vamos a unir a esta conversación a la licenciada Yerimar Cañón Feliciano de el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Buen día, licenciada. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Muy bien. Muy bien. Licenciada, acabamos de tener una entrevista con el Secretario del Trabajo con relación, precisamente, a las ferias de empleo que están ahora por todos lados porque ya hay una necesidad bien patente de que los empleados regresen a trabajar a ciertas áreas y entiendo que el D-DEC tiene una feria de empleo en coordinación con Astorec. Hábleme de eso. Sí, nosotros vamos a tener una feria de reclutamiento distinta a una feria de empleo porque nuestra intención es que la persona que nos visite, que visite esa feria de reclutamiento salga, al final del proceso salga con un empleo. Yo dirijo el Programa de Desarrollo Laboral y el Programa de Desarrollo Laboral identificó unos fondos de servicio de respuesta rápida de la ley WIOA y vamos a estar auspiciando esta feria junto con Astore. Van a haber 3.600 plazas disponibles. Es bien importante que las personas que quisieran participar de esta feria de reclutamiento visiten la página web de dds.pr.gov slash eventos para que se registre porque obviamente pues como todo esto es proceso del COVID tenemos un protocolo establecido y lo vamos a hacer mediante registro. Repítame la dirección. dds.didec.pr.gov slash eventos con S. Ok. Adelante. Nosotros el Programa de Desarrollo Laboral va a estar costeando el certificado de salud con la prueba gratis así que ya la persona que va ahí va a pasar por el proceso de entrevista y también se va a hacer ese certificado de salud con su prueba gratis. También vamos a estar pagando el estacionamiento del centro de convenciones le exhortamos verdad a todas esas personas que visiten y vayan a base por el proceso de entrevista que lleven un resumen actualizado varias copias identificación con foto certificado de nacimiento seguro social foto dos por dos varias fotos certificado de antecedentes penales y un estado de cuenta para que se pueda realizar el depósito directo. ¿Cuándo es esto? Esto va a ser se va a llevar a cabo el miércoles 21 de abril de 8 y media a 4 de la tarde en el centro de convenciones. ¿Y esas 3.600 plazas disponibles son de qué naturaleza? Azor es la asociación de restaurantes de Puerto Rico así que los puestos que van a estar disponibles son puestos de servicio al cliente cocineros meseros gerentes anfitriones entre otros Esa es una de las áreas más difíciles después de la construcción yo he visto licenciada y usted me corrige pero yo he ido a restaurantes en que es el propio dueño el que está sirviendo mesa sirviendo refrescos yendo a la cocina a buscar la comida para llevárselo a los comensales está bien afectada esa industria. Asimismo y por eso fue que el presidente Azores se comunicó con el programa de desarrollo laboral para ver cómo podíamos trabajar en conjunto y verdad y a un mejor esfuerzo para eso para reclutar a esta persona y que sabemos que hay una necesidad que los dueños de estos restaurantes tienen una necesidad y pues dejarles saber al pueblo de Puerto Rico que sí hay empleos y que están disponibles que van a salir de ahí reclutados van a salir con un empleo salen con un empleo tan pronto ellos llegan eso quiero de verdad dejar saber que también el departamento de trabajo va a estar participando de esta iniciativa ellos también van a tener un espacio así que cuando ellos entren y obviamente presenten la documentación ellos van a ir en los diferentes patronos que van a estar esos patronos van a tener ya sus representantes de recursos humanos van a estar llenando el formulario de empleo luego pasan entrevistas luego pasan a su certificado de salud y de ahí salen reclutados con un pecho y todo para comenzar así que eso hay que dejarlo bien claro que salen reclutados la compensación la compensación la compensación la determina obviamente el patrón sí pero tendría que ser al menos tiene que cumplir con el mínimo claro sí por lo menos el mínimo federal obviamente va a depender de qué tipo de posición la persona esté solicitando la paga que sea pero mínimo federal usted también dirige como usted dirige el programa de desarrollo laboral quería preguntarle han solicitado muchos muchas pymes los reembolsos por sus gastos para evitar cesantías sí sí ahora mismo nosotros de verdad nosotros habíamos hablado ya anterior a eso al fondo de prevención de cesantía y tengo que decir la verdad los patronos han solicitado realmente ha sido un gran esfuerzo por parte del programa de desarrollo laboral solicitamos 8 millones adicionales y los patronos volvieron a solicitar así que le queremos exhortar a todos los patronos que nos están escuchando que si no han solicitado de esta ayuda que por favor visiten nuestra página de refuerzoeconomico.com bajo programa de desarrollo laboral estamos dando una ayuda de hasta 50 mil dólares para gastos relacionados al COVID quiero quiero aclararle a una a una forista que dice que si es prudente hacer convocatorias masivas esto no es una convocatoria masiva por eso está este email esta dirección para que usted coordine su presencia ordenada ¿verdad? y con las medidas del COVID para este evento no es llegar 500 personas ahí así no va a funcionar no 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 va a ser por cita ahí sale el enlace didex.pr.gov slash eventos sí obviamente todos tenemos que tener nuestras mascarillas puestas en todo momento ya hay un protocolo establecido así que no es va a haber el distanciamiento requerido por orden ejecutiva y sí se van a estar tomando las medidas de sanitación así que sí no va a ser algo de que llegan al centro de convenciones y ahí rápido no hay un proceso ya establecido que es mediante registro amigos lo tenemos en pantalla didex.pr.gov slash eventos gracias licenciada por estar nuevamente con nosotros y por siempre estar disponible para verdad informar sobre estas ayudas o estas iniciativas porque el COVID está en repunte y hay mucha gente que otra vez está en la disyuntiva de si regreso o no regreso a trabajar gracias por su colaboración siempre con el push de la mañana gracias a ustedes que tenga buen día amigos fue la licenciada Jenny Jenny Marcañón del departamento de desarrollo económico y comercio aquí les voy a dejar en pantalla bueno les he dejado en pantalla el los el link para que si usted está interesado en esa feria de reclutamiento entre ahí vea los requisitos y verifique una una un turno para estar pendiente nadie le está obligando pero si le están diciendo que si usted va y cumple con todos los requisitos ahí va a tener seguramente una oportunidad le están dando esto va a ser el el 21 de abril si el 21 de abril en el centro de convenciones y hay 3600 plazas disponibles yo sé yo entiendo lo que ustedes siempre me dicen de que es que en esta industria pagan mal yo lo entiendo lo entiendo pero es la industria verdad es la industria a Neudi me pide otra vez la dirección ddec d d s punto p r punto g o v slash eventos si subes un poquitito en el chat la vas a volver a encontrar amigos además de yo creo que hemos tenido una excelente entrevista esta mañana con relación a esto a varias cosas importantes que están ocurriendo en puerto rico es una entrevista muy importante la del secretario de del trabajo por ahí gente el que esté haciendo las cosas mal lo van a coger lo van a coger hay una alarma sostenida verdad hay alarma ante el alza sostenida en contagios y las hospitalizaciones por COVID hay alarma y no es no es para menos hay gente que está pidiendo medidas urgentes y de hecho amigos tengo que decirle que la información que tengo es que se están evaluando tomar varias medidas importantes con relación a esto ustedes saben que sí que si bien es cierto que hemos estado siendo vacunados la realidad es que aquí la gente ha perdido un poquito la el miedo a el COVID y los números no mienten los números no mienten y yo se los voy a dar en el día de hoy yo tengo que decirles que yo llevo más de un año levantándome todos los días para ver los números del COVID casi lo primero que hago literalmente antes de tomar café es mirar los números del COVID y me siguen preocupando me siguen preocupando hoy las hospitalizaciones se dispararon se dispararon a 445 hospitalizaciones recuerden que cuando llegamos entre 6 a las 600 en adelante estamos en un nivel crítico y son 445 personas hoy hospitalizadas hoy además tenemos 827 nuevos casos positivos en prueba molecular en prueba molecular de esos 445 hospitalizados hay 52 adultos mayores y 3 pediátricos que se encuentran en ventiladores 52 adultos mayores en ventilador y 3 pediátricos que se encuentran en ventilador además de eso tristemente hoy tengo que notificarles que hay 12 muertes adicionales con relación al COVID para que se crea que estamos ya libres porque estamos vacunados o porque estamos parcialmente vacunados se equivoca hoy hay 12 muertes adicionales y son las siguientes hay dos hombres en el área de mayagüez uno de 52 años y miren lo que le estoy diciendo los números de los fallecimientos las edades de esas personas cada vez son menores ya no estamos hablando como al principio de únicamente los 80 y pico de años 70 y pico de años un hombre de 52 años de la región de mayagüez y un hombre de 68 años de la región de mayagüez para axel que quiere que hablemos de guillito déjame terminar con el COVID que tenemos otra plaga que tenemos que manejar antes que eso y entonces vamos a mayagüez en el área metro miren otra vez un hombre de 30 años un hombre de 30 años un hombre de 31 años seguimos con los números de edades que son verdaderamente para mí espeluznantes ver esos números porque si bien es cierto que las personas mayores que morían del COVID inicialmente y que continúan muriendo por el COVID son importantes siempre hablamos siempre hablamos de que esas personas eran las vulnerables ya gente ayer les dije de un hombre de 29 años que falleció hoy les estoy hablando de dos hombres en el área metro que fallecieron de 30 y 31 años pero también en Ponce en Ponce murió un hombre de 39 años y en Caguas murió un hombre de 45 años las muertes las edades de los fallecidos está cada vez más más bajita más bajita siguen obviamente habiendo los casos de 77 años como en la región metro una mujer de 63 años dos mujeres de 63 años una mujer de 78 una mujer de 72 una mujer de 77 una mujer de 101 en Ponce está este varón de 39 años y en Caguas una mujer de 45 años esos son los 12 fallecidos que se reportan hoy y esto es la razón por la cual yo les estoy diciendo vislumbro vislumbro que aquí se van a tomar unas medidas adicionales además de eso quiero aclararles varias cosas que estábamos con relación a esto ayer mientras nosotros estábamos hablando aquí salió el anuncio de que la FDA y el CDC habían paralizado la distribución de la de la vacuna de Johnson & Johnson por estos seis casos de trombosis en las en mujeres en seis mujeres esto ciertamente levantó mucha preocupación ya hemos hablado de esto ampliamente les exhorto a que busquen en nuestra historia hoy en noticiel.com una historia que le hicimos al neumólogo Luis Nieves Garrastegui que lo hemos tenido aquí en este programa en varias ocasiones y que ustedes saben que habla bien claramente y que es lo que nos dijo él eso es el punto cero 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 cuatro de las vacunas de Johnson & Johnson y si se tiene que hacer una paralización porque se tiene que estudiar los casos estos casos y por qué ha ocurrido pero de la boca de Luis Nieves Garrastegui a quien yo le creo y a quienes ustedes han visto en esta edición de El Push sigue siendo una buena vacuna esas fueron sus palabras sigue siendo una buena vacuna y nadie que se haya vacunado con eso tiene que tener preocupación a menos que exhiba unos síntomas específicos así que calma a la gente que se ha vacunado con Johnson & Johnson la inmensísima mayoría no ha tenido ningún ningún efecto adverso de esta naturaleza obviamente así que calma aquí lo único que va a pasar es que a mí me da la impresión que y saludos a Rafael Martínez que está conectado desde Hartford Connecticut lo que sí va a pasar es que vamos a tardar pienso yo un poco más en llegar a la inmunidad de rebaño porque se 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 hablaba ¿no? de que Johnson & Johnson con esa cantidad de nuevas vacunas y vamos a poder lograrla para agosto sin embargo no todos son malas noticias hoy hay una reunión del CDC del CDC y la FDA para hablar sobre estos seis casos específicos y tomar una determinación con relación a la vacuna de Johnson & Johnson si Omara nos coloca aquí en el chat que se vacunó con la Johnson & Johnson y tuvo un efecto que aún padece de dolor e hinchazón en su pierna derecha si Omara ve a tu médico esa es la recomendación ve a tu médico es importante que vayas a tu médico y esa es la recomendación que han dado todos los médicos con relación a si usted tiene un síntoma que fuera de lo normal hay efectos secundarios que se yo que es el cansancio que es el dolorcito aquí que es el sueño que es quizá el dolor este de cuerpo como si estuviera con la monga pues esos son más esos son los que los que son predecibles los que son los frecuentes pero si tú tienes ese en particular que tienes un dolor e hinchazón en tu pierna derecha yo no tengo que ser médico para decirte que debes buscar debes ir a tu médico ok lo que sí es que es importante que haya calma con relación con relación a esto vamos a vamos a seguir con otras informaciones porque sí porque sí porque sí dame un segundito porque estoy buscando las historias que ustedes me están pidiendo con relación a Guillito y es que Guillito como ustedes saben provocó un poquito de confusión esta esta explicación que había estas primeras expresiones que tuvo el jefe de el FBI en Puerto Rico que era que Guillito había sido víctima víctima de de estas personas que habían hecho el fraude por verdad con propiedad pública con propiedad pública en Mayagüez verdad un día un día los mayagüesanos y Puerto Rico se levantó y Mayagüez casi tenía un se alquila gracias a Guillito bueno ayer el jefe del FBI no puso las manos en el fuego por Guillito ¿por qué? porque él lo exime ¿verdad? de su de cualquier problema legal con relación a esta a esta inicial la acusación hay nueve personas acusadas por manejar esos nueve millones en el caso este de Mayagüez pero hay otras cosas hay otros ángulos que han continuado saliendo y ayer preguntado específicamente por otras situaciones por por ejemplo por Medi por la corporación Medi por todas las transacciones que se hizo más esas alegaciones que han surgido de que su hermano dirige un esquema dentro del municipio de mordida de solicitar dinero a cambio de otorgar obras de aprobarle obras a gente en el municipio pues ya ese tipo de caso es otro asunto ¿verdad? es como decimos en el campo esos son otros 20 pesos y esos otros 20 pesos pueden traerle problemas ustedes saben que nosotros estuvimos aquí en el Pulse de la Mañana al licenciado Ernie Caban un exfiscal que nos dice que él vislumbra que a raíz de todas las cosas que han seguido señalándose haya una una haya un procesamiento ya sea a nivel estatal o federal yo no estoy diciendo que va a ocurrir yo estoy diciendo lo que están lo que dicen los expertos amigos además de del COVID yo no creo que se me esté quedando nada solamente decirles que en una parte de la entrevista que nos dio que le ofreció el señor gobernador de Puerto Rico a Cintia López Cabán dijo que y esto es malas noticias para para Loutier que no va a ordenar enmiendas al contrato de Luma porque hacerlo sería inconstitucional porque tú no enmiendas un contrato de manera unilateral así que él recibirá recomendaciones pero en ese caso ustedes saben que las recomendaciones esto esta transición de Luma ¿verdad? primero que habría que verificar el contrato y segundo ustedes saben que esa contratación la permitió la permitió eh 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 que me estaban escribiendo por acá la permitió la legislatura así que eh eso es eh importante que lo sepan además de eso hoy a la una de la tarde hay una vista de estatus una vista del estatus de Puerto Rico es una vista virtual pero todo el mundo voló a Washington eh me imagino que tendrán otras cosas que hacer y que así lo informarán eh me dio risa porque decía que era virtual dice el link para accesarla y entonces de repente pregunto y están todos de viaje pero bueno nada esa vista la van a poder ver aquí eh hoy a la partir de la una de la tarde la van a poder ver y a las nueve de la mañana eh en tan solo un ratito van a ver el proceso de vacunación a la delegación que representará a Puerto Rico en las olimpiadas de Tokio ok y eso eso lo vamos a tener en vivo eh tempranito va a estar el el general José Reyes de la Guardia Nacional con el departamento de recreación y deportes y además de eso eh se me queda alguien que va a estar ahí ah Sara Rosario la presidenta del comité olímpico de Puerto Rico la verdad es que les digo que es que son muchos temas son muchos temas y de vez en cuando eh me quedo así como en blanco que bueno Anixa que ya tus hijos tienen cita para vacunarse significa que tienen más de 16 años en adelante y asumo que es con la que hay con Pfizer así que mira no no te preocupes este Jet me lo acabé me lo acabé no queda nada no queda nada yo honestamente voy a tener que hacer un concurso de la tasa más grande la tasa más grande la tasa más grande para que Denis sobreviva toda esta horita pero no es solamente hasta ahora porque ustedes me ven en vivo a las 7 pero yo empiezo a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana les estoy dando los titulares de Noticel en Nación Z y Z93 porque eso es parte de mi función de promover la lectura y la y que se baje la aplicación de Noticel.com así que a las 6 de la mañana siempre me van a escuchar en Nación Z a través de Megatv y Z93 y después ahí sigo mira haciendo las cositas preparándome preparándome buscándoles a ustedes entrevistas que muchas veces ya las he coordinado el día anterior haciendo desayuno merienda almuerzo preparando al niño para estudiar de manera virtual y ups parece que que me voy a quedar así durante mucho tiempo esto no esto esto no para pero nada yo hago esto con mucha alegría como a veces digo ay estoy cansada no lo voy a hacer no no importa hay que hacerlo porque ustedes se lo merecen porque se merecen estar informados no se olviden a las 9 de la mañana vea ese lindo bello proceso de vacunación a nuestra delegación olímpica para Tokio a la 1 de la tarde no se pierda tampoco a el gobernador en su aparición virtual en esa vista de estatus en la que él fue físicamente así que vamos a tener un excelente día si usted así lo declara así será mañana yo le pido a Dios mañana no tener que darles un número más alto de hospitalizaciones ni un número más alto de contagios ayúdenme ayúdenme a darles esa buena noticia mantenga usted el distanciamiento mantenga lávese las manos siga tomando las precauciones no importa si ya tiene una o las dos vacunas o vive con todo el mundo vacunado usted se tiene que seguir cuidando porque los vacunados contagian y se contagian así que yo les pido verdad que 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 me que me ayuden a que mañana ese número no sea un número tan feo no me gusta decir esos números ok nosotros yo voy a seguir con las tareas aquí diarias relacionadas a noticiel.com y seguiremos trabajando muchas noticias exclusivas para ustedes durante este día así que tengan un excelente día Dios me los bendiga cuídense mucho y será hasta mañana en una edición más de el push de la mañana a las 7 de la mañana hasta luego un saludo y un saludo y un saludo